Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de AWS, él se va a presentar y nos va a contar sobre una serie de temas muy interesantes sobre AI generativa. Mucho gusto, mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez, soy JC, soy Managing Director para Latinoamérica del equipo de arquitectos de soluciones y tengo con Amazon tres años y medio, trabajando con todos estos temas de tecnología, inclusive con Machine Learning y Generative AI. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, nos puede explicar para los que no son tan técnicos, ¿qué es y cómo se diferencia de la inteligencia normal? Seguro. Primero, inteligencia artificial generativa o generative AI es un subconjunto de inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia? Que modelos tradicionales de inteligencia artificial como los que usamos continuamente para búsquedas en internet o para nuestras aplicaciones de mapas que nos dan ruta, todo eso es inteligencia artificial que nos dan información. En el caso de AI generativo, hay creación de información, hay creación de contenido. Entonces, esto significa que se puede crear una canción, se puede crear un poema, se puede crear un libro, una película a partir de la historia. Entonces, imagínense la posibilidad de casos que puedan ocurrir cuando algo que no existe se crea a partir de la historia. Entonces, esta parte de AI generativo empieza a tomar un poco más de arte y no solo matemática, como son los modelos tradicionales de inteligencia artificial, porque las cosas que se crean pueden ser bastante interesantes. En los modelos de negocios, esto se puede aplicar a la posibilidad de creación de campañas nuevas de mercadeo, lobos, inclusive el arte de un producto se pudiera crear a partir de las características de ese producto nuevo. Entonces, el impacto que puede haber en áreas como mercadeo son importantísimas. También en el área de conversación con clientes, una conversación que no existía, se puede crear a través de estas tecnologías, donde me conoce más y me puede hacer recomendaciones que son mucho más personalizadas que el uso tradicional de inteligencia artificial, como lo conocemos hasta el día de hoy. Sí, sí. Recientemente hemos oído muchísimo sobre los delirios de la inteligencia artificial, sobre todo en la generativa. ¿Qué se puede decir al respecto y cómo las compañías pueden tener algo de paz mental al respecto? Porque, ¿qué tal que el chatbot le haga sugerencias que no existen, que no se pueden dar o que inclusive vayan en contra del mismo modelo de negocio? Claro, es importantísimo. Como lo vemos del lado de AWS, nosotros primero nos enfocamos en que los datos que van a ser usados, para todas estas aplicaciones de inteligencia artificial generativa, se usen en un entorno seguro y se usen en tus propios redes privadas dentro de la nube, dentro de AWS. Entonces, eso por un lado permite que el acceso a la información es la información que ya tú tienes de negocio. Los modelos, ocurre lo mismo, nuestro enfoque en los modelos de inteligencia artificial generativa, también están dentro de AWS y serán administrados por AWS. Ahora, ¿cómo viene un proceso donde a lo mejor una información es, digamos, errónea en la creación? La idea es ir aprendiendo también el tipo de preguntas que se le hacen y cómo el modelo va evolucionando para que sea correcta el acceso a la información. Entonces, uno le puede decir a los modelos que cuando correspondan algo, uno les puede decir, mira, si no sabes la información, no me digas nada. No me inventes. No me inventes. Entonces, ya exactamente, al decirle no me inventes, ya el modelo es capaz de decir, bueno, si no tengo datos, ¿cuántas te voy a dar? No sé. Entonces, esos son ya los, digamos, el aprendizaje que hay con este nuevo enfoque de prompting engineering o prompting programming, donde yo creo que vamos a ir aprendiendo todos poco a poco y las empresas van a ir aprendiendo poco a poco cómo ser más eficientes en su uso. Ok. ¿Y cómo puede esta inteligencia artificial generativa complementar a la creatividad humana? Muy interesante. Nosotros vemos que estos, a ver, un primer tema es que apenas estamos comenzando. Desde el punto de vista de inteligencia artificial en general. En lo que es inteligencia artificial, la verdad que tenemos ya muchos años trabajando desde los 50's. Existen ya modelos de inteligencia artificial usados para NASA, para cómputo, para universidades. IWS trabaja con inteligencia artificial en sus modelos de personalización. Desde sus comienzos, Amazon, inclusive, la personalización de las compras utiliza inteligencia artificial. ¿Cómo complementar esto con los modelos humanos normales de raciocinio, de pensamiento? Es que esto realmente es un aumentar y un acompañamiento al trabajo para hacerlo o más eficiente o más creativo, como mencionabas. Donde yo puedo, por ejemplo, si soy un autor de libros, un autor de música, puedo utilizar estas tecnologías para que mi próxima obra sea más rápida. Mi próxima obra a lo mejor aprenda de mis errores del pasado y pueda ser más eficiente de nuevo en mi próxima creación. Las empresas ocurren lo mismo, los próximos productos, las próximas tarjetas de crédito, los próximos productos financieros. Pueden tomar en cuenta tu historia, pueden tomar en cuenta mis fracasos y crear productos mucho más eficientes. Entonces, fraude también es otra área que me gusta hablar en el sector financiero, porque ahí justo se mezcla la detección humana de tener esa capacidad de detectar patrones de fraude, pero utilizar herramientas como estas que te aceleran no solo la detección del fraude, sino la corrección y la prevención del fraude. Entonces, hay una combinación de herramientas tecnológicas con el humano, donde yo, como lo veo personalmente, es que hay una colaboración donde hay una mejora y un aumento del trabajo. Última pregunta y es, ¿cómo podemos tener un balance para que no sea tan restrictiva, pero tampoco sea asesgada? Muy bien, yo creo que es un excelente pregunta. Yo creo que es un modelo de ensayo y error también, es un modelo evolutivo. Va a haber áreas donde esta tecnología aplica muy bien y áreas donde las tradicionales de machine learning funcionan. Entonces, ahí vamos a ir aprendiendo un poco y vamos a ir usando cosas de concepto. Culturalmente, lo que vemos en Amazon es que trabajamos siempre desde la necesidad del negocio y de nuestros clientes hacia atrás. Entonces, entendiendo cuál es el problema de negocio que quiero resolver, cuál es la necesidad, me regreso y ahí sí hago. Pilotos y pruebas de concepto y acompañamiento de este journey, de este viaje, para que el uso de la tecnología sea alineado a un caso de negocio. Lo que no recomendamos es usar soluciones que busquen un problema. Y muchas veces podemos estar tentados a que haya una solución y no sabemos para qué la vayamos a usar y ahí nos volvemos más bien ineficientes. Entonces, en nuestro modelo de negocios y nuestro enfoque cultural es comenzar con la necesidad del negocio del cliente y trabajar hacia atrás. Desde que comenzamos, lo vimos hecho con storage, con compute, con bases de datos, con analítica y ahora lo estamos viendo con machine learning y con inteligencia artificial generativa.